La verdad que estoy muy contento por estar acá en Guatemala. Sé que vengo al más grande, llevo una gran responsabilidad, así que trataré de manejar todo para tratar de conseguir los títulos con el club. Bueno, creo que mi mayor calidad es la agresividad a la hora de querer recuperar la pelota. Siempre le voy a meter garra como uruguayo que soy. Y bueno, trato de siempre motivar a mis compañeros para sacar las cosas adelante. Me conocí una persona, ser un líder, así que bueno, tratar de, capaz que con la experiencia, hablarles, ayudarlos, motivarlos a que sigan creciendo como jugadores y como personas. Bueno, la verdad que 10 de 10 me han recibido de la mejor manera. Viste que a veces cuando uno es extranjero es un poco complicado adaptarse a todo, pero el primer momento que estuve en el club, cuerpo técnico, mismos jugadores me han recibido de la mejor manera. Así que nada, también hace que me adapte un poquito más rápido para tratar de consolidar una familia, que la verdad que lo que se consigue en grandes cosas son buenos grupos. Así que bueno, esperemos hacer una linda familia para conseguir cosas importantes. Bueno, apenas tuve la posibilidad de venir para acá, mi meta es salir campeón. Comunicaciones tiene que salir campeón siempre, por algo es el más grande de Guatemala. Y bueno, como te digo, trataremos de poner mi granito de arena para ayudar en donde toque estar. Y bueno, aspiro a salir campeón, tener la 33 y el título internacional. Bueno, estuve empapado en el tema, me estuve informando y bueno, es un lindo torneo que obviamente hay que aspirar a ganarlo. Como te digo, comunicaciones se merece ganar todo y bueno, como te digo, vamos a empezar de lleno con la pretemporada para enfocarnos en los dos torneos y que no haya bien los dos. Bueno, nada, que de mi parte voy a dejar todo, todos los días, en cada entrenamiento, en cada partido para llevar al equipo a lo más alto. Obviamente esto es un trabajo de equipo, pero como te digo, de mi parte personal voy a dejar todo por el club. Estoy agradecido con Dios y por las personas que me hayan hecho entrar a esta institución y bueno, tratar de honrarlo y estar orgulloso todos los días del gran club que estoy.